¿Qué tal, bonecitos? Pues como ustedes ya saben, hace unos meses compré mi silla y es esta que ustedes pueden observar aquí. La verdad, cuando yo la compré, estuve buscando muchas cosas, estuve buscando reseñas, estuve viendo cuál me convenía, cuál estaba mejor, cuál... Estuve viendo también que había muchas sillas que tenían muchos defectos, como que la base se rompía. También estaba viendo que el tema este de reclinado también tenía algunos defectos. Como que después con el tiempo se iba desgastando, pero pues llegué a la conclusión de que quería comprar esta de aquí. Es esta marca de aquí. Y pues está muy, muy cool. A mí me gusta mucho. Es una silla muy cómoda, extremadamente cómoda. Y, o sea, también he probado varias sillas. En parte de mi investigación exhaustiva que hice antes de adquirir la silla, era probar las otras sillas. Y fui a tiendas a probar sillas donde las tienen. Porque usualmente estas las compramos en línea. O sea, yo esta la compré en línea. Entonces no tenía la oportunidad de acceder a probarla antes de usarla. Pero pues ya que la tengo, la verdad, a mí me gusta mucho. Me ha encantado mucho. Se las recomiendo. Y bueno, aquí les voy a dejar el video de cómo la armé. Y tenía pensado dejarles tomas finales. Pero pues por alguna extraña razón, la parte donde yo me siento y estreno la silla, se borró, desapareció, el video nunca existió, lo que sea. Entonces, pues he perdido esa parte. Solamente, o sea, lo que yo tengo para decirles es que si ustedes quieren comprarse una silla, si están como en la duda de, ah, pero qué tanto la necesito. O sea, si pasas mucho tiempo sentado frente a la computadora. Y en este caso, yo paso mucho tiempo jugando, tanto en mi trabajo y diferentes cosas. Yo las hago frente a la computadora. Por lo tanto, ya el tener una silla para mí era algo importante por el hecho de que, ustedes saben la historia de cuando yo me lastimé el coxis por estar sentada mucho tiempo. Y precisamente esto es la parte que se quiere evitar otra vez. Entonces, si tú estás como en desidia de, ah, es que me quiero comprar una silla, pero no sé, ¿lo vale? O mejor voy a comprar otra cosa. La silla es importante. También la postura que mantienes, la altura en la que se encuentra tu computadora. Y todo eso es muy, muy importante porque a la larga te va a estar causando ciertos problemas. Ya sea en la espalda, en el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, si te quieres comprar una silla, te recomiendo investigar, te recomiendo buscar. No te vayas tanto por el precio. Hazlo más por las recomendaciones, las reseñas, ve videos, ve cómo se arman también. Porque este estuvo un poco complicado de armar. Tiene unas piezas que son precisamente para tapar unos tornillos que están terriblemente complicadas de poner. Pero fuera de eso, no he tenido ningún otro problema con esta silla. El material es muy bueno. De hecho, el material que tiene también en los reposabrazos es como acolchonado. Los cojines también vienen en un material muy suave y muy cómodo. Entonces, pues hasta ahorita no he tenido ningún problema con la silla. Tiene el sistema donde lo puedes reclinar hasta 180 grados, lo cual también me parece muy cómodo. Igual no entiendo como para qué reclinaría mi silla 180 grados, a menos que me quiera acostar, pero me da un poco de miedo acostarme. Entonces, pues nada, se las recomiendo. Ya saben, chequen. Si te quieres comprar algo, siempre ve reseñas, siempre ve comentarios. No te guíes tanto por la marca o el precio o por decir como de, ah, ya, pues está. Porque al final, si vas a hacer una inversión, te conviene invertir en algo que te va a durar mucho tiempo. A solamente comprar algo que te va a durar por determinado tiempo, determinado momento. Y después ya no te va a servir o va a tener errores o todo esto. Pero bueno, bonecitos, les dejo el video. Y de una vez me despido de ustedes, ya saben, yo soy Bonflag17, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirme en mis redes sociales, activar la campanita y suscribirse en el canal si son nuevos. Los quiero, nos vemos, bye. Hey, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí porque es un día muy emocionante, ¿saben? Es un día muy curioso en el que por fin he pedido la silla para que ya todo sea bonito y perfecto. Y pues nada, quiero enseñarles para armarla y para ver las piezas y a ver qué tal. Ya abrí la caja y aquí están las piezas, amiguitos. Miren, esta es la cosa que va en el suelo, vamos a ver. Miren, ahí está el instructivo, pero yo pienso que no se necesita el instructivo para armar una silla. Bueno, ya tenemos todas las piezas. Si lo estoy haciendo así cortado es porque no tengo en quien me ayude a grabar. Me gustaría que me vieran armándolo, pero pues no hay ahorita. Entonces, aquí está el instructivo. Están muy pesadas las piezas de la silla. Entonces, pues, vamos a ver qué tal sale todo. Cada que vaya a poner una pieza les voy a ir enseñando un poco. Porque no puedo, o sea, no hay quien agarre el celular mientras la armo. Así que aquí vamos. Ya le quité el plastiquito a esta parte que es el asiento porque ahora tengo que, creo que en estas bases, tengo que ponerle los tornillos. Ay, déjenme suerte, por favor. No sé qué estoy haciendo. Ok, a ver, ya le puse el respaldo, ya le puse los anillitos, toda la onda, todo lo que lleva. Y pues se ve bastante bien. La verdad es que sí, se ve que está cómoda. Digo, todavía no me siento porque todavía no está bien armada y todo, pero... Pues nada, disculpen el tiradero. Bueno, ahorita está poniendo estas partes de aquí. Si vieron hace rato, tenía los tornillos de fuera. Pues es un plastiquito para que se tape esa parte. Pero acabo de pasar casi, que sea, media hora poniendo esto, 20 minutos, no sé. Ya me iba a desesperar, ya me iba a desesperar demasiado. Aparte, o sea, la herramienta que trae... Bueno, ya sé dónde la voy. Esta, o sea, de este lado también lleva uno. Me gusta mucho esto, o sea, que traiga esto. Trae esto. Se pone que este es como el desarmador que utilizas. Pero está muy incómodo. O sea, y para la fuerza que yo necesité hacer para ponerle estas piezas, pues obviamente es otro desarmador. Y aquí viene la parte interesante. Esto es el soporte, pero pues tengo que voltear la silla para ponérselo. Sigo sin entender por qué no es el paso uno. Bueno, ya le puse la parte de ahí. Ya está aquí. Y ahora vamos a la parte de poner las llantitas. Me gustan los colores de las llantitas. Ya casi veo el final de esto. ¡Pues ya la puse en la base! ¡Ya se ve bien! Aquí hay mucho tiradero. No se asusten, es normal. Ahí está. Es como modo creativo. Ahora voy a ponerle los cojines. Esto está súper cool. Realmente. Ahora sí hay alguien que me ayude a grabar a mí muy rápido. Nada más para que vean los últimos detalles. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya casi! No sé si veo mi cara, pero... Ahí está. Y ya quedó. Y ahora sí... Ay, creo que se tiene que ir a grabar, por favor. Ahí el tengo. Ahí el tengo. No sé cómo tenía que ir a grabar. Ahora ya. Ahora sí. Puedes hacerme un recorrido de la gente que me siente, por favor. Y la viene con mi cara. Y la viene con mi cara.